Muchas gracias, estimado Presidente, Junta Directiva, hermanas y hermanos del Plenario. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Génesis capítulo 1. Este decreto de aprobación de este proyecto, como se ha mencionado por los anteriores compañeros y compañeras, va a facilitar el incremento de la oferta de energía en 164 comunidades rurales de 15 municipios de la región de la costa Caribe Norte y de la costa Caribe Sur y del departamento de Río San Juan. Este es un proyecto de energía fotovoltaica. ¿Y qué cosa es la energía fotovoltaica? No es más que energía solar. El sol es una fuente de energía limpia, inagotable y gratuita. La transformación de energía solar en energía eléctrica puede realizarse a través de estos paneles fotovoltaicos en el lugar propio de consumo, sin tener que transportarse ni depender de otras infraestructuras. Este proyecto de energía solar o proyecto de desarrollo de energía renovable trae una gran cantidad de beneficios ambientales. Entre ellos, proviene de una fuente inagotable de energía, el sol. No contamina, no produce emisiones de CO2 u otros gases, no precisa de suministro del exterior, no consume combustible, no necesita presencia de otros recursos como el agua o el viento, no produce ruidos, reduce la dependencia de las fuentes energéticas de otros países. La mayor producción coincide con las horas de mayor consumo. Los sistemas son sencillos y fáciles de instalar. Eleva la versatilidad de los sistemas, ya que pueden instalarse en casi cualquier lugar y las instalaciones pueden ser de cualquier tamaño. Las instalaciones son fácilmente modulables o manejables, con lo que puede aumentar o reducir la potencia instalada fácilmente según las necesidades. Las plantas apenas requieren de mantenimiento y tienen un riesgo de avería muy bajo. Los módulos gozan de una larga vida. Los sistemas resisten condiciones climáticas extremas, como el viento, lluvias, frío. Este sistema de energía fotovoltaica da aprovechamiento de energía idóneo para zonas donde el tendido eléctrico no llega o es dificultoso, como es el caso de la costa caribe, o bien que es bien costoso su traslado. Fomenta la creación de empleo local, atrae inversiones, proporciona ahorros económicos, entre otros beneficios. El acceso a la energía eléctrica y en particular de energía limpia es sinónimo a decir acceso a salud, acceso a tecnología, acceso a educación, producción e interconectividad. Este proyecto muestra el interés y compromiso del gobierno del presidente Daniel Ortega para el desarrollo integral de la costa caribe, pero no cualquier desarrollo, sino uno que es limpio, sostenible y totalmente amigable con el medio ambiente. Por todas estas razones, la bancada del Frente Sandinista indubitablemente vota a favor de este crédito, de este préstamo que beneficia al pueblo de Nicaragua. Muchas gracias.